La que deja la vida por los colores, la que nos pide huevo a los jugadores, para ser campeones. La que deja la vida por los colores, la que nos pide huevo a los jugadores, para ser campeones. La que deja la vida por los colores, la que nos pide huevo a los jugadores, para ser campeones. La que deja la vida por los colores, la que nos pide huevo a los jugadores, para ser campeones. La que deja la vida por los colores, la que nos pide huevo a los jugadores, para ser campeones. La que deja la vida por los colores, la que nos pide huevo a los jugadores, para ser campeones.